Bueno, hoy en Al Lío la entrevista tenemos la oportunidad de hablar con uno de los seis de Zaragoza, uno de los seis que eran chavales, chavales porque eran niños y fueron condenados con pruebas falsas y tenemos aquí hoy al padre de Javichu que le gusta mucho decir que es el padre de Javichu, Francho Aijón, ¿cómo estás? Bien, dentro de luego. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotras por invitarme. Tenía muchas ganas de sentarte en el sofá, ya lo sabes, te lo digo mucho. Pues ya estoy, muy a gusto además. ¿Cómo estás, cómo está tu niña? Pues malas noticias para los fachas, mi hijo está fenomenal, fuerte, va a retomar la carrera de filosofía, está yendo al gimnasio, otra mala noticia para los fachas, ha pillado 10 kilos, es un tipo de metro 90, y sobre todo nos da mucha fuerza tal y como lo vemos. ¿Qué significado tiene para ti y para tu familia esta condena? Pues mira, llegó en un momento en el que yo estaba un poco, digamos, atolondrao o atontado, no estaba como muy, no estaba en mi mejor momento a nivel político, no estaba como muy politizado ni muy militante, con el mismo pensamiento de izquierda que siempre he mantenido durante toda mi vida, pero igual no muy implicado. Y me pasó esto y bueno, tanto a mí como a su madre, como a todo el entorno nos han reactivado, digamos que esa es la parte en mi opinión positiva de todo esto, y luego hombre, es algo que es realmente jodido, o sea, vivir en primera persona como a tu hijo lo meten en la cárcel, sin necesidad de demostrar que es culpable, además no hay pruebas y no las hay porque es inocente, primer punto, y lo triste es que no haya tenido necesidad el juez ni nadie, ninguno de estos otros recursos de encontrar o de probar que mi hijo es culpable, y sin esa necesidad no ha hecho falta, y cuatro años y nueve meses, que veremos a ver cuánto se come. Esto es muy sencillo, nosotros no somos, y los otros chavales también, somos gente trabajadora, y aparte del coste personal, es un coste económico que nos ha arruinado, y que nos ha pasado factura, y todavía ha pasado la factura durante mucho tiempo. Decías antes, y te preguntaba, cuántos años tenía tu niño cuando pasó esto, y me has dicho que había dos menores, creo que esto la gente no lo sabe, y me has estado contando, ¿no?, como que no siguieron ningún protocolo del menor en cuanto a cuestión policial, judicial. Acompañamiento, no, nada. No hicieron nada, o sea, que decir, lo más sorprendente de este caso, ya al margen de quien quiera creer que mi hijo es inocente o no, es que la policía se salta sistemáticamente sus propios protocolos, o sea, digamos, que lo aberrante, el que crea que esto está bien hecho como trabajo policial, lo aberrante es que no hicieron su trabajo de pesquisas, atestados, ¿no?, para averiguar quién ha sido, no les bastó confiar a seis chavales con aspecto punk o de izquierdas, meterlos en una furgona y acusarles de todo, ¿no?, y hacer un atestado, pues, como el que pinta un cuadro, ¿no?, a ver este cómo va vestido, tal cual, ¿no? A los menores no se les siguió el protocolo, a los menores, a mi hijo no se le dejó hacer la llamada, bueno, se le dejó hacer una llamada, comunicaba y no se le dejó hacer otra, y eso no es así, el protocolo dice que es una llamada, que te contestan, ¿no?, en fin, un montón de cosas, ¿no?, incluso cuando estaban los chavales dentro, en las celdas, pues, los policías pegaban porrazos a las puertas y les amenazaban, ¿no?, entonces, este tipo de cosas que, claro, creo que están pasando, que siempre han pasado un poco, pero ahora están pasando en, digamos, de forma muy abierta y con un consentimiento igual de abierto, o sea, porque yo me asombro no solo las contestaciones de los troles que pueden tener en Twitter, ¿no?, hace poco el señor Flores, juguerías de la banda Vox, me increpó en Twitter, cuidado, porque el motivo era porque capé los comentarios de un post mío y me decía, me venía a echar en cara que no les dejara contestar a sus troles, imagino, y yo flipaba, digo, pero este tío, ¿de qué?, en fin. ¿Crees que esta condena de tu niño es un intento, bueno, a los seis, ¿no?, de criminalizar todas las protestas contra Vox? Sí, les ha tocado, les ha tocado, como a las seis de la Suiza, por desgracia, si entran en breve, les va a tocar ser el caso ejemplarizante para que otras lo vuelvan a pensar si defienden o no a un trabajador o una trabajadora, fíjate que en este caso, o sea, en el caso de los seis de Zaragoza, se persigue el movimiento antifascista y está claro que se intenta también proteger y validar el discurso de Vox, que es lo que nos encontramos siempre en el otro lado, fueron a manifestarse, bueno, el que se jodan es muy habitual, perdón, lo dicen, y fueron a manifestarse contra un partido democrático, eso lo dicen siempre para defender que mi hijo esté en la cárcel, lo que vienen a decir con las seis de la Suiza es lo mismo, oye, que se fastidien, que fueron a intentar arruinar a un empresario decente, o sea, lo sorprendente no es que lo apoye esto la gente de clase alta, que siempre han pensado así, Esperanza Aguirre o estos señores de Vox, lo sorprendente que todo esto lo apoye la gente de clase obrera que defienden posturas de unos señores que lo que quieren es quitarles todo lo que tienen, a mí me han quitado o me han secuestrado a mi hijo, por ejemplo. Totalmente. ¿Qué pasa con Vox, el sistema judicial, el sistema policial, qué afinidad hay ahí, en tu opinión? Porque creo que no es algo descabellado como pensar esto, aunque haya gente de izquierdas que no nos vea, que lo dudo, pero bueno. Claro, a ver, yo no sé si os fijáis cuando va la policía por ahí, pero yo me he fijado, pues llevan pins y pegatinas de banderas que ellos mismos consideran de ultraderecha, no es un pensamiento mío que lo es, pero esta famosa bandera de la Cruz de Borgoña, que por si hay alguno que lo está viendo y quiere aprender un poco de historia, que sepa que esa bandera tiene una procedencia francesa, muy española no es, hay que decirlo. Pero bueno, ellos lo llevan y lo procesan como algo enteramente español y ultranacional y lo llevan los policías, y vivimos hace no mucho con una comisaría, había una bandera de la Cruz de Borgoña presidiendo la comisaría, pues si esos policías son los que van a detener a mi hijo, parece que mi hijo no lo van a ver con buenos ojos. Bueno, vamos a pensar que luego por lo menos tiene un juicio justo, vaya, pero el juez de Carlos Lasala, que es un señor que presumía de ir con pistola en los años 90, bueno, tiene como fama en Zaragoza, de tener un pensamiento, cuando menos igual de respetable que debía ser el pensamiento de su padre, que también era un juez durante el franquismo, juez del Tribunal de Orden Público y que metía a la gente en la cárcel, por ejemplo, tiene sentencias contra gente del colectivo LGTBI. Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues los medios de comunicación, por lo menos tenemos los medios, tenemos este medio, tenemos Ara Info, tenemos Canal Red, tenemos medios, sí, pero los medios generalistas, a mí no me han preguntado tampoco, ¿sabes? oye, tenemos esta versión, que es la versión de la policía judicial, ¿cuál es tu versión como padre? A mí solo me han llamado los medios cuando han visto la carnaza de la noticia de que mi hijo entraba en prisión, ¿sabes? El Morbo Carroñero, ahí sí, ahí me atosigaron, de hecho, por teléfono. ¿Dónde has ido? ¿Al programa de Ana Rosa? No, no, no me llamaron. ¿Me pongo celosa? No hubiera ido, no hubiera ido. Ya, es un poco fuerte, ¿eh? Sí, no hubiera ido, ¿por qué no? ¿Cómo afecta este caso a la percepción pública, o sea, de la justicia, de la libertad de expresión en España, especialmente, para aquellos que, luchamos contra el crecimiento de la extrema derecha, ¿no? Yo creo que tiene que servir, o por lo menos, mi hijo quiere que también sea así, yo quiero de alguna manera seguir su pensamiento, no tiene que servir, o sea, no pueden conseguir su propósito, ¿sabes? Ellos lo meten en la cárcel para que nadie más salga a manifestarse. Mi hijo, en una de las últimas entrevistas que le hicieron, dijo, yo cuando salga, voy a volver a manifestarse, a manifestarme contra la banda de Vox. Como le dice aquella vez, de forma pacífica, sin violencia. Y creo que tenemos que pensar así, también tenemos que ir un poco más allá, y tenemos que empezar a valorar si a las personas de izquierdas este Estado no es capaz de blindarnos seguridad, tendremos que blindarnos seguridad de otras maneras, organizarnos, como hemos hecho siempre, de forma mucho más horizontal y no exigiendo al Estado cosas que seguramente ni está capacitado por lo visto a hacer, ni quiere hacer. Ni quiere hacer. Bueno, capacitado está, pero digamos que todo lo que viene siempre de la parte, digamos, de izquierda del gobierno, por no nombrar el PSOE, viene a decirte lo mismo, ¿no? Es que esto es muy complicado de cambiar, la ley Moroza es muy complicada de cambiar, es muy complicado de cambiar, que leer un indulto a mi hijo es muy complicado de a ver si conseguimos, pero tal, bueno, pues si esto es así, o sea, si esta es la realidad, creo que a las gentes de izquierdas tenemos que despertar de una vez, dejar de mirar al Papa Estado y pasar del Papa Estado, organizarnos al margen de ellos y oye, si tenemos que tener grupos de seguridad para defender a las nuestras, tendremos que tener grupos de seguridad, hace no mucho hablar con un cómico amigo y después del pugilato este ha seguido habiendo amenazas, el pugilato se reunió con unos amigos nazis suyos para ir a pegarle a una actuación. Sí, sí, lo vemos todos. Y pues después se reunieron para ir a pegar a otros cómicos, otros más, amigos del Caravaca también. Y sí, y menos mal que son como son, entonces leyeron mal el cartel y fueron una semana antes. Es que, de coña, son mortadero y filemón, sí, lo que pasa es que sí que es verdad que son peligrosos. Lo que pasa es que hacen mucho daño. Sí, sí. Esta pregunta es para que te luzcas porque has empezado diciendo que tu niño estaba muy bien, que ha empezado la carrera, se va a sacar una carrera como el lute, que ha cogido el peso y tal, ¿cómo se vive en la cárcel para un preso político y para un niño que me supongo yo que no tenía ningún tipo de relación con, o sea, que no ha entrado en la cárcel o en un reformatorio o algo así, ¿no? puede leer, puede estudiar, puede hacer deporte, cómo es la relación con los otros presos, porque esto de la cárcel sigue existiendo, lo de que depende por lo que estés te van a mirar o no, o sea, que igual le alaban y tiene buenos compas. Pues, él está en el módulo de máximo respeto, no, primero estuvo en el de máximo respeto y luego en el de respeto y ahí digamos que... ¿Lo ha bajado? Sí, es verdad que en el de máximo respeto por lo visto llevan muchos pedrastas, bueno, llevan gente que intentan alejar de la máxima violencia, que puede ejercerse igual contra ellos y se saben por qué están ahí, ¿no? Esas son las cosas de la cárcel, ¿no? Y en el de respeto pues digamos los presos que están ahí tienen una disposición menos violenta según los textos que les han hecho y lo que sea, ¿no? Bueno, de hecho a mi hijo cuando le hicieron el previo que se pasa siempre por un CIS por si le pueden dar un tercer grado directo, los trabajadores sociales le daban el tercer grado directo y fue hasta polémico, ellos mismos dijeron que era polémico, que no se lo hubieran dado, Porque Javichu, bueno, en fin, solo hay que conocerle para darte cuenta que, en fin, que no se han hecho las cosas bien. Pero bueno, ahora estamos, yo la primera vez que fui a verle pues cuando yo grogueaba mucho en plan, pues va, detrás de la cristalera, Como la película esta del expreso de medianoche, ¿no? Que es, y me quedé completamente mudo, no era capaz de hablar, solo sonreía, intentaba mantener la compostura y cuando me habló dice, ah, me fui un poquito a la mierda. Pero, es verdad que él, insisto, está, hombre, es jodido pensar que en todo este tiempo algo le puede pasar y que le cambie, ¿sabes? un poquito la actitud, pero de momento su actitud es tan, yo esto lo voy a pasar y no van a vencerme, no van a doblarme, que, oye, nos sostiene también un poquito a los demás, pero sí hay un montón de cosas. Yo llevo cuatro meses para intentar ver a mi hijo físicamente, yo vivo en Madrid para ir a Zora, a Zaragoza, a visitarle vis-a-vis personal, me han pedido, los papeles nos lo han pedido en tres partes, ahora falta la empresa que te dé el contrato para que vean que trabajes en Madrid, ahora el horario, ahora que no te han cambiado el horario, ahora joder, bueno, ahora ya el día 29 lo voy a ir a ver en carne y hueso. Ah, qué bien, ¿le puedes llevar cosas? ¿le puedes mandar pasta y cosas así? Sí, le estamos mandando pasta, luego yo, claro, yo veía los primeros meses me llamaba todos los días, luego dejo de llamar todos los días, digo, bien, bueno, a su chica le llama todos los días, me parece bien, un par de veces. Es normal, que ya es mayor. No, bueno, claro, es que le cuesta dinero, es un negocio, el gran negocio de la cárcel, primero la cárcel no está hecha, bueno, sí, claro que está hecha para la gente, para la clase trabajadora, está hecha para nosotros, para eso están los muros, ¿no? Y la mayoría de los delitos es de gente que se intenta buscar la vida o en este caso de gente que no se puede pagar un mejor abogado, como puede ser el caso de los seis de Zaragoza también, seguro, o que no pueden pagar, como en nuestro caso sí que es verdad que en primera instancia se nos puso la fiscalía sobre la mesa o creo que eran 80.000 euros. Hasta luego. 80.000 euros para mí es, seguro que para otros es un desayuno, pero para mí no. y claro, yo pues bueno, pero es verdad que la cárcel es un sitio muy feo, se puede uno imaginar que es muy feo, ¿no? Pero en el trato humano, ¿sabes? Es decir, hostia, ¿sabes? que venimos los padres a visitar a los presos y no hay nada de, no ponen nada fácil, es todo como, o sea, muy desagradable, muy, nos tienen a todos ahí como si nosotros también fuéramos presos, ¿sabes? O sea, es como, no es, en fin, aparte de que es una invención diabólica y hecha por la, por la, por la clase dominante, la perpetúa, la clase dominante, generan un negocio de eso, cuidado, cuidado que no, dentro de poco se privaticen como en Estados Unidos, ya sea un negocio que te cagas y entonces para salir de la cárcel vas a pasar peor porque claro, cada falta van a ser un tipecito más dentro, pues mira, otro cliente más, pero, pero sí, sí es. ¿Qué tal con los funcionarios, tu niño? Pues intentamos no hablar de ello, para que le vaya bien. Bien. No, a ver. ¿Te vemos mucho a los funcionarios de la presencia de Zaragoza? Sí, los hay de todos, sabemos que hay, que hay de todos ideológicamente, pero bueno, sabemos que casi todos los señores con porra tienen una ideología, digamos, igual se pone la porra y como lo del chiste con el tricornio, les viene la mala hostia, no lo sé, pero sí, a ver, tienes que cumplir unas normas, te ponen faltitas y tal, te ponen un poquito a prueba, pues ya está. Tu paciencia, hay que tener paciencia. Sí, ¿cómo están los amigos de Javichu y que le dicen si le llaman o si van a verle, cómo se han tomado esto y cómo le están animando? Pues mira, lo que más le anima, bueno, le anima, ahora ya le cuesta trabajo escribir cartas, pero vamos, no tiene un porrón de cartas que le van mandando y seguimos animando, si podéis visitar la web ahí de Libertad 6 de Zaragoza y seguimos teniendo la dirección, podéis escribir a Javichu y a Imaz también y bueno, pues eso le anima, le da un contacto con la gente de fuera pero también le sigue poniendo en la tesitura de por qué está en la cárcel y entonces la gente pues le cuenta, le da ánimos y tal y eso es muy importante y ahora estamos intentando organizar una visita con diputados y diputadas pues también para seguir señalando el mismo problema, lo que dije hace, bueno, ayer mismo, hace una semana en el Congreso que era, que bueno, que mi hijo es un preso político. Lo es, lo es. Entonces, claro, hay que tratarlo como tal. Fíjate si es político que en la cárcel hay una revista y quedó un puesto libre de redactor y mi hijo se presentó, está a dos asignaturas de acabar la carrera de filosofía, o sea, mejores condiciones, pocos, ¿vale? Y por condiciones sí que le daban el puesto, pero luego lo pasaron al consejo porque tienen que estudiarlo que resulta que tiene un cariz muy político. Dos y dos son cuatro, ¿no? No es un preso político aquel que en la misma cárcel lo consideran una persona de signo política. Es claro que sí. Qué fuerte. ¿Qué podemos hacer desde aquí para apoyar a tu hijo y a otros jóvenes aparte de escribirle y que pondremos la dirección y todo esto? pero ¿qué crees que podemos hacer? Yo creo que, bueno, creo honestamente que ahora ya está en la cárcel, o sea, ahora ya los que pueden hacer algo son los consejos de ministro haciendo un indulto, después amnistiando. A nosotros ahora lo que nos queda, lo que nos toca es seguir empujando y que esto no caiga en el olvido. Eso, por supuesto, todo lo que podamos trabajar en redes, todas estas presencias que me traéis aquí son fantásticas porque nos permite seguir repitiéndole. Hay un santi, un chico, no recuerdo su apellido, no sé que tuitea, siempre pone hay un contador de días desde que está la ley Mordaza. Este tipo de cosas tienen que estar porque no puede caer en el olvido no solo en los islas de Zaragoza sino, insisto, todo lo que viene y lo que vendrá porque esto está pasando con un gobierno progresista. ¿Qué pasará cuando gobierne Vox con el PP? ¿Qué va a pasar? Porque esto hay que asumirlo. Tenemos que estar preparadas, tenemos que trabajar ese futuro inmediato y este presente que nos toca también. Creo que tenemos, como decía antes, que aprender a organizarnos y aprender a visualizar lo que va a pasar. O sea, no podemos esperar que no pase porque en Francia también nos han dado una lección. Da igual lo que votes. Da igual lo que votes. Ellos siempre van a optar. Bueno, no ser que tuviéramos una mayoría absolutísima. Es la única forma de cambiar la democracia y aún así acabaríamos con tiros en la calle seguro. En este país ya tenemos un ejemplo. ¿Sabes que hay mucha gente de la sociedad que no cree en esto? Como que no cree que, por ejemplo, tu hijo sea un preso político y también cree que no te va a pasar a ti. ¿Sabes? Como en plan, bueno, algo habrá hecho. Esto es muy típico. En plan, ya, menudo, menudo, a lo mejor era no sé qué. ¿Qué le dirías a esa gente? Porque igual es nuestra gente también. ¿Quién sabe? Bueno, con el caso de Caravaca pasó que mucha gente se ponía a favor del padre de familia este. Pues eso, se ponían un poquito a favor de lo que él decía que se habían metido con su hijo. Porque igual decían que el chiste justificaba la acción del nazi. Sí, sí. Hubo ese debate. Pero bueno, eso pasa porque, primero, la gente de izquierda estamos más acostumbradas a cuestionarnos todo. Eso se supone malo. Y segundo, pasa porque hay gente que, aun siendo de izquierdas, no quiere entrar en lo realmente jodido que tiene que ser estar viviendo en un país en el que de un plumazo desaparecen todas tus libertades. porque que mi hijo esté, o sea, acabar en la cárcel es lo peor que le puede pasar a un ciudadano la privación de libertad. Por eso, cuando hay una condena, cuando se dice que la prescripción de veracidad en este caso entró, es mentira, la prescripción de veracidad a la policía solo está en un aspecto administrativo porque no hay privación de libertad. Sin embargo, se apoyan en la palabra de la policía y lo convierten en un hecho probatorio en el caso de mi hijo dando una vuelta a la ley para poder meterla en la cárcel. Porque privar de libertad a alguien es negarle la vida en su sociedad durante el tiempo que está en la cárcel. Y yo entiendo que hay mucha gente incluso de izquierda que piensa que estamos mal pero no tan mal. Y por eso creo que cada uno haga lo que quiera pero creo que votar en unas elecciones es dejar de votar es empezar a asumir que esto no nos va a ayudar no nos va a cambiar y yo he sido de los que ha votado hace poco. Tengo una condición anarquista no solía votar pero... ¿Te voy a decir que eso dijera nuestros amigos anarquistas? Yo votar no votaba llevo un momento en el que empecé a votar pensando que efectivamente igual podíamos entrar en una dinámica distinta. Dos gobiernos progresistas después no puedo decir que esas personas que además me han apoyado con nombres y apellidos no haya nombre de nadie para no dejarme a ninguno ni a ninguna y han estado ahí y han venido a la cárcel de Zuera y oye en el tú a tú en lo personal son fantásticos pero casi todos de lo que me dicen de lo que se desprende es pero no podemos hacer más entonces podemos hacer cuatro pinceladas que en cuanto vengan estos de Vox y del PP en cuatro ministerios van a decir si estar si estar y se lo van a quitar todo pues para eso ¿para qué? Igual va a ser mejor empezar a ver las cosas tal y como son es verdad que a mí como ha venido todo esto a la cara pues lo tengo igual más fácil para verlo pero cuidado que muchos de los familiares de los de Zaragoza y muchos otros casos de represión no levantan cabeza y están cinco años de proceso que nos hemos comido nosotros y están cinco años sin dar la cara sin tener claro lo que está pasando y luego les viene esto de golpe su hijo está en la cárcel de un día para otro y claro la hostia es mayor entonces a mí a mi hijo a nuestro entorno lo que mejor nos ha venido ha sido darnos cuenta de lo que nos estaba pasando que es realmente insisto irte a a lo más profundo es aceptar que el sistema no que tú no eres nadie para el sistema y que pueden hacer contigo y que pueden hacer lo que quieran y que si yo me significo de más puede venir mañana un señor policía y decirme que le he mirado mal que le he escupido y que ya está y se acabó sí sí totalmente totalmente lo pienso gracias por este consejito ¿cómo visualizas el futuro de tu hijo? y o sea ¿cómo ves la pena? en plan ¿cómo crees? ¿cuánto tiempo crees que va a cumplir realmente? ¿y cómo ves el después? bueno vamos a seguir pidiendo terceros grados si vamos a seguir metiendo caña con el indulto esto es lo que dicen que es cine die cuando vayan saliendo las cosas iremos reaccionando y lo que veo es pues que mi hijo pues igual que vi el otro día en una entrevista al FON y cuando veo mucha gente que sale muy concienciada después de la cárcel pues se convierten en focos de atención y bueno ojalá gracias a personas como mi hijo y personas que sigan en esa misma línea podamos encontrar soy optimista en ese sentido un lugar en el que en el que podamos estar todas de acuerdo que tener la ideología de Vox es una mala forma de ver el mundo y no respetable porque claro cuando dices que tienes que respetarles no señor yo siempre pongo el ejemplo del pederaza que es como lo más si respetáramos todas las opiniones respetaríamos que un señor venga a hablarnos de este tipo de cosas hay cosas que tenemos que tener claras que no son respetables y por lo tanto una forma de pensar que propone una ruptura social y que pretende señalar unas personas como mejores que otras porque vienen de un país porque vienen de otro claro si eso es respetable no tú lo que estás diciendo cuando es respetable es que no me suena tan mal y es por eso que siempre el moderado termina del lado del fascista y no del lado de la causa de izquierdas siempre ha sido así la historia lo ha puesto así y el fascismo en la segunda guerra mundial evolucionó gracias a eso al apoyo de las clases medias de los moderados del buen alemán del buen ciudadano pues no yo creo que espero que cuando salga mi hijo y que cuando esto sea cuanto antes por favor pero que empecemos a trabajar en una sociedad distinta seguramente insisto en la idea desde otros lugares que no sean solo señalando al estado por favor dame cosas hazme esto totalmente totalmente de acuerdo ¿qué podemos hacer? porque sabes que somos un sindicato como CGT o ¿qué le pides a la CGT? pues yo a la CGT le pido que siga creciendo si sigue creciendo la CGT comisiones y UGT tendrán dos opciones o desaparecer o cambiar de actitud veremos a ver la realidad que claro cuando ves estos dinosaurios de la UGT y de comisiones que yo además al Cándido Méndez lo conocí en persona en Zaragoza por cosas y cuando les ves ese cambio que muchos dicen ¿cómo han cambiado? digo igual han cambiado tanto igual el sindicalismo UGT comisiones era lo que era en su momento precisamente porque servía de tope y de en fin para como un caramelito para el trabajador en cambio claro CGT apunta a otro lugar y no es fácil para los empresarios negociar con CGT yo lo que les pido y yo pues estoy ahí con ellos es crecer crecer todavía más crecer el narcosindicalismo hacerlo crecer todavía más de la mano de la CNT y empezar a unar un sindicalismo que tenga que ver más con los intereses del obrero que con esta cosa que nos ha hecho tanto daño de la socialdemocracia de buscar pactos siempre con el poderoso que no una empresaria dijo el otro día que es que claro que los empresarios necesitan trabajadores y los trabajadores necesitan empresarios pero si yo estaba mirando atrás pero todavía no se ha enterado que existe la idea de la cooperativa claro que no para producir no hace falta lo que hace falta es el capital pero el capital hace falta en un sistema capitalista pues si vamos quitando cosas si ella misma entra en esta dinámica la cuestión es debatir y decir pues mira es verdad tienes razón ah no pero no necesitamos empresarios necesitamos el capital ah no necesitamos los trabajadores para producir y entonces vamos a producir además lo que nos interesa a nosotras no vamos a producir eso que no necesitamos y que nos vendéis luego en la publicidad no vamos a a producir eso que lo metemos todo en bolsas porque resulta que el que hace las bolsas es futanito que es menganito no sé qué hostia que es que esto además lo traduces en a nivel ayuntamiento a nivel estado y dices a Almeida le quitas todas las subcontratas y hostia a todos sus primos levantando la ciudad y volviendo a asfaltar total así que no es mentira los empresarios si quieren necesitan a los trabajadores los trabajadores no necesitan a los empresarios y esa idea creo que es la debería ser la misión y creo que no o sea no estoy diciendo nada que no haga la CGT perdón está muy bien que se lo recuerdes la elección sindicalista para acabar la entrevista está perfecto además que están yendo pues no sé si son primeras fuerzas en algunos en algunas empresas gordas entonces eso insisto preocupa al empresariado y siempre si está preocupado al empresariado es que las cosas están yendo es guay muy bien muy bien Francho y Juan muchas gracias por venir aquí te deseo salud y libertad pero no solo a ti sino a toda tu familia libertad pronto y espero tener aquí a Javichu para entrevistarle me gustaría mucho y darle y darle un abracito ojalá que sea pronto muchas gracias a ti nosotros volvemos el próximo domingo aquí en el Dío el 21 de septiembre en 1936 140 milicianos ocuparon en un golpe de mano pues realmente audaz y valiente la localidad de Fuente Todos y rompieron la línea fascista solo unas semanas después empezaron con labores de reconocimiento e incursiones pues a lo largo del frente especialmente en Zaragoza aprovechaban también para salvar vidas de inocentes que estaban condenados casi casi seguro a la muerte estos compañeros salvaron cientos de vidas en la última ocasión hasta 108 personas de una sola vez este acto es importante porque para saber a dónde vamos hay que saber a dónde venimos y nunca está de más recordar un pasado muchas veces oculto se rindió homenaje a unos luchadores por la libertad venían por el monte a entrar en Zaragoza en la Zaragoza sublevada que desde el primer momento quedó en manos golpistas para recoger información pero también para sacar a todos aquellos que sabían que estaban ya señalados por la falange y que iban a ser detenidos y iban a ser ajusticiados asesinados como tantos que fueron asesinados en Zaragoza además de ser un acto de justicia de memoria democrática que reivindica la solidaridad el antifascismo y el espacio de Torrero como espacio de memoria democrática sobre todo es un acto que nos conecta con el futuro porque la realidad que tenemos hoy en día es una realidad en la que la autraderecha y los reaccionarios están avanzando mucho y nos demuestra que solamente la solidaridad y el apoyo mutuo son capaces de defender lo común y defender lo que hay ¿Os imagináis trabajar todos los días hablando sin ninguna garantía de forma gratuita? Desde el sindicato Amaras queremos denunciar que estamos trabajando de forma gratuita todos los días del año sin cobrar cuidamos a nuestros hijos 24 hijos actualmente derecho social y el departamento de educación y de sanidad no está garantizando los derechos fundamentales de nuestros hijos ¿Dónde están los recursos? Porque el amor no paga facturas ni coquistas ni coquistas ni coquistas ni coquistas x ni coquistas Gracias por ver el video.